¿Listo? Grabar, dice, grabar, dice ¿Te gusta ahí? Sí, señor, ahí estamos Bueno, tenemos para los amigos que siempre piden este tema y cada vez se acuerdan y lo tienen bien a memoria Este tema vencía de esta manera Aquella noche de tu partida yo decía Desde el umbral de mi alma herida te dije Y ya sabiendo que te perdía lloré por vos Lloré por vos Lloré por vos ¿Cuánta será la tristeza mía? Sin tu querer Ella no tiene ni la sonrisa Y solamente quiero en la vida volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Aquella noche de tu partida lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche empobrecida murió una flor Aquella noche empobrecía Y ya sabiendo que te perdía mi corazón Mi corazón Mi corazón Ahora voy sin saber a dónde Ahora voy sin saber a dónde buscándote Y aunque me faltes toda la vida yo te amaré Con este amor Con este amor que antes no sabía lo que es querer 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 Aquella noche de tu partida lloré de amor Aquella noche para mi vida no amaneció Aquella noche empobrecida murió una flor 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 La, 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 la 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 la...